Te impide ser feliz en tu día a día porque si tú, no es lo mismo por ejemplo que te dé miedo la serpiente quita la serpiente de mi vista, a que luego vaya a tu casa y estés todavía atemorizada por haber visto una serpiente o pensar en ella ahí tienen un problema de fobia si tú tienes que exponerte a trabajar en un zoo con serpientes, tiene una fobia, tiene un problema que te limita no me tengo en fobia, si no tienes que ver una serpiente en tu vida y no te preocupa porque además sabes que no la va a ver no te da un asquillo, eso no es una fobia si no, no daría fobia muchas cosas pero la cuestión es, siempre, obviamente todo lo que, no hace falta llegar al límite de fobia, decir madre mía estoy fatal no me siento a gusto nunca, para tratarla se puede tratar aunque sea un estímulo pequeño pero sí es cierto que con los métodos que yo utilizo, cuanto mayor sea la carga negativa que tú tienes asociada a un estímulo más beneficiar te vas a sentir porque no es lo mismo que de 0 a 10 tú tengas un 10 de fobia a que tengas uno de fobia va a decir, bueno, sí me noto pero tampoco es tanto, la mejoría tampoco es muy evidente porque me da muy poco miedo pero claro, si te da mucho miedo obviamente va a haber una bajada increíble es muy curioso todo lo que me cuentas, pero lo que más me gusta es que ante cosas mentales que puedes sentir cierto bloqueo siempre lanza un mensaje de esperanza, es decir que todo esto tiene cura sí, sí, porque yo que trabajo con creencias, la creencia más poderosa que hay ahora mismo es una que tiene muchas personas y es que yo llevo así, siendo así toda la vida no puedo cambiar, eso es totalmente falso porque yo el trabajo que hago no se refiere a un trabajo consciente en el que yo tengo que estar contigo sentado y a fuerza de repetir, a fuerza de repetir, acabas creyendo, tomando algo del discurso y tal yo no trabajo así, yo trabajo de modo subconsciente, entonces simplemente el subconsciente es la voz que tú llevas contigo a todos lados y si tú te metes mucha caña, si tú te crees que eres muy mala persona, si tú te crees que eres muy mala en algo esa voz va contigo a todos lados, a lo mejor se calla cuando estás con tu amiga, con tu amigo y te distraes, pero bueno, estás sola en casa, vas caminando, te viene a la mente y además sale en todo momento te cruzas con alguien, imagínate que eres una persona tímida, no quiero mirar porque no me va a conocer, no me va a saludar mil mensajes que te mandan, entonces yo trabajo directamente con ese mensaje subconsciente y lo cambiamos para algo que te ayude, entonces la creencia esa de que nunca es tarde es cierto porque se puede cambiar, lo mismo que tenemos el mensaje dentro de yo sigo así toda la vida no voy a cambiar se puede cambiar por otro mensaje que sea mucho más útil para ti y sobre todo útil en el sentido de que me dé resultados ya bueno, a ver si dentro de un mes funciona, en el momento que ese mensaje lo incorpora ya empieza a trabajar en base a él o sea que realmente no supone ningún esfuerzo, simplemente reaccionar a lo que tú mismo produces darte cuenta de que se puede mejorar y acudir a un profesional, por ejemplo en tu caso las terapias que utilizas no es nada de medicamentos no, 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 quienes recetan medicamentos son los psiquiatras y los psicólogos, yo creo que la diferencia fundamental entre el psicólogo y el psiquiatra es que el psiquiatra pues tira mucho de medicamentos, es una rama médica, pura y dura y el psicólogo cree que el trabajo, la solución está en uno mismo, no necesita un recurso externo en un medicamento sino que tú mismo puedas hacerlo yo el ejemplo más claro que veo, a mí me han llegado personas que para tratar alguna fobia porque no le ha funcionado el tratamiento médico, han estado previamente tratándose con ansiolíticos para que no le produzca tanto miedo y tal obviamente depende de la pastilla, no de ti el objetivo del tratamiento psicológico es que tú no dependas de una pastilla para estar bien tú eres el recurso, tú eres quien es capaz de sobrevivir a un estímulo, a un problema, a una depresión a lo que te acontezca y no necesitas nada de nadie o sea que lo bueno de la terapia es que te da poder, te empodera yo por eso las terapias las enfoco en, no quiero trabajar con nadie más de 5 o 6 sesiones porque necesitas tratamientos cortos efectivos y que la persona salga empoderada porque si no, al final no está ayudando a nadie al final le va a entender a alguien que necesita verte para estar bien o sea que tú eres la pastilla, eso es mentira tú no necesitas a nadie para estar bien muy curioso todo lo que me cuentas bueno, pues vamos a seguir hablando de otros aspectos por ejemplo me has dicho que los cambios de conducta eso es algo en lo que tú también te has especializado y se trata de cambiar el camino que se puede cambiar perfectamente para cualquier cosa sí, sí, yo creo que a base a toda conducta, a todo pensamiento hay una creencia y esa creencia es la que yo me dedico a cambiar y es un método muy efectivo porque es lo que te he dicho sobre todo lo importante es que no supone un esfuerzo para nadie no supone tener que creer en ello siquiera porque estás trabajando a un nivel subconsciente digamos que cuando, ahora estamos tú y yo a nivel consciente trabajando pero a nivel subconsciente pues luego te vendrán a la mente muchas cosas que por ejemplo si vas a otro salón parecido a este te vendrá a la mente esto y no vas a ir tú conscientemente buscando un salón igual que el mío sino que te vendrá porque subconscientemente ha ido cogiendo información yo me dedico a eso, en el subconsciente el detecto, el mensaje que te hace daño que te alimenta el problema y lo cambiamos y eso pues se traduce en dejar de fumar en dejar de tener miedo e incluso cosas que le cuesta tanto creer a la gente como curar alergia la alergia además en esta zona es un problema bastante grande y la alergia bebe de la misma fuente por ejemplo que el efecto placebo ¿sabes? ¿no? un médico te da una pastilla, un caramelo esto te va a curar y te cura tú crees que te cura y te cura hay casos documentados de pacientes, perdón, de doctores que han diagnosticado por error un cáncer a un paciente y ese paciente estando sano ha muerto de cáncer el poder de la mente es increíble lo que pasa, claro, depende para lo que lo utilicemos y obviamente todos tenemos que tener un motivo para utilizarlo porque lo más fácil es como cuando estás triste que te dicen, alégrate eso es lo que yo quiero, pero no sé cómo pues esto es lo mismo el poder de la mente, utilizarlo es lo que tú quieras utilizarlo y hay gente que lo utiliza en dejar de fumar en crecimiento personal en gestionar problemas familiares en orientarlo al terreno laboral cómo puede ser mi mejor versión en fin, cada uno su inquietud Paco, vamos a hablar de las adicciones tristemente hoy hay adicciones de todo tipo está la vigorexia que es la adicción al deporte que parece un poco antítesis algo tan sano que pueda desenfocar en una enfermedad y bueno, hay adicciones a internet las típicas del tabaco, de alcohol, de juego al móvil, ¿verdad? que últimamente está la juventud muy con los móviles, las nuevas tecnologías ¿cómo se trata una adicción? la adicción, yo lo que pasa voy a parecer muy repetitivo pero la adicción para mí es como cualquier otro tipo de problema tengo la creencia de que sin eso no soy capaz de estar bien de distraerme, de ser feliz de salir adelante de relacionarme con gente entonces, fíjate en eso, por ejemplo, tiene en común la gente que comienza a fumar por fumadores sociales por estar con gente y comienza a fumar tiene en común con las personas que están todo el día conectadas a internet o al whatsapp o al móvil porque tienen que hablar con fulanito, menganito el problema siempre lo marca la persona cuando no hago otra cosa cuando me quitan el tabaco cuando me quitan el móvil cuando me quitan la copa no soy feliz no estoy pensando en otra cosa tengo un problema porque usa el móvil porque fume porque beba no tengo un problema si perfectamente hago otras cosas en el término medio está la virtud pero básicamente se trata trabajando la creencia que hay debajo porque la cuestión aquí es que hay muchos métodos hay terapias, por ejemplo para la adicción hay terapias muy curiosas hay una que se llama EMDR que es una terapia que se basa en el movimiento ocular lo mismo que cuando estamos durmiendo entramos en fase R los ojos empiezan a moverse de una determinada manera cuando tú estás en un estado emocional determinado tus ojos se mueven de una determinada manera entonces esta terapia lo que trabaja es con con ese movimiento de ojos para cambiar en ti la creencia es una forma un poco más rudimentaria de cambiar las creencias cuando yo las cambio este método por ejemplo es muy curioso porque es antiguo y vi un documental hace poco y salía una persona y dice claro los psicólogos que trabajamos este método acabamos con el codo de tenista porque estamos toda la sesión así para que te sigan con la mirada y claro dice pero ahora han inventado una máquina con la que va a revolucionar el mercadería en los años 90 y sacan una máquina que era un LED de luz como lo del coche fantástico que era una luz que ahora dices claro ahora eso con un móvil mismo una bolita y va moviéndose y tal es un método muy antiguo y que se supone que el paciente a la vez que va hablando sobre determinados temas tiene que seguir la luz exacto y tú ves como ante determinados estímulos el movimiento del ojo se saltea entonces sabe donde tienes que incidir en el cambio del movimiento del ojo es una forma de entrar en el subconsciente pero para mí es una forma muy costosa y además mucho más larga que la que yo trabajo del cambio de creencias directas pero lo que quiero decirte hay muchas formas de abordar el mismo punto entonces pues básicamente es decir el problema da igual el problema que tengas todo se puede cambiar todo reside una creencia vamos a por esa creencia y el cambio es evidente al poco tiempo vale hay cosas que son nocivas para la salud ya no solo la salud mental sino para tu cuerpo si eres alcohólico eso claro es muy negativo pero por ejemplo padres que tengan a niños en edad adolescente más conflictivos que tengan problemas de agresividad o tengan problemas a lo mejor de adicciones fuertes ¿no? con internet con el móvil lo que hemos hablado antes ¿qué les dirías tú a esas personas? pues a ver lo primero no se agobie no se agobie pero bueno lo primero que hay una solución a eso pero es tarea de los padres el hacerles llegar a los hijos la solución y siempre yo siempre trabajo con alguien que quiera trabajar yo también hago coaching el coaching es como un entrenamiento y me llegan padres a menudo para coaching familiar ¿qué es? explícame eso por favor coaching básicamente no es terapia porque en terapia aparte de una situación negativa que quiere aliviar y de ahí ir hacia arriba el coaching digamos que no puede estar en una situación negativa en una situación neutral y simplemente quiere mejorar en algo ¿no? y entonces hay padres que llegan ¿cómo puedo relacionarme con mi hijo? y haces coaching familiar con ellos es distinto de la terapia porque la terapia está ahí al hijo aquí no está el hijo están solo los padres y con los elementos que ellos me dan pues yo intento asesorarle y una clave fundamental siempre es tratar de hablar en el mismo idioma al hijo hay padres por ejemplo que muestran su cariño a través de la autoridad entonces un hijo que no entienda la autoridad como muestra de afecto por más cariño que le transmita a través de me preocupo de ti me haces daño no te das cuenta que estamos preocupados tal y que igual ese mensaje le aleja entonces pues a lo mejor hay que trabajar con mensajes que den espacio y no den autoridad como para lo que necesite estamos aquí si alguna vez no necesitas cuando quieras como quieras solo tienes que decir historias de esas si tienen un problema yo creo que lo importante es el acercamiento al hijo que si ellos no pueden a través del coaching se puede acercar a aproximar pero para trabajar con alguien con el hijo tiene que querer el hijo trabajar la adición y por supuesto es relativamente sencillo trabajar entonces si no lo he entendido mal Paco el coaching no tiene que haber un problema detestado que sea muy evidente sino simplemente querer mejorar exacto es como el que tiene un nivel de inglés medio y quiere tener un nivel avanzado tengo una base pero quiero perfeccionarlo un poco entonces y si no se pone al mejor remedio eso que no es un problema puede desenfocar en un problema si el coaching también tiene mucho componente preventivo porque lo que trata es con los elementos que tengo sacar el mayor partido mejor resultado posible obviamente si tengo necesidad de sacar el mejor resultado posible es porque no estoy contento con lo que tengo entonces de dejarlo pues puedo ir a peor y puedo ir teniendo peor resultado y acabar en un problema pero es muy positivo lo que me estás contando porque ¿cuántas veces no hemos escuchado la expresión de es que no sé qué hacer? mira claro lo que pasa si te das cuenta claro son términos tan nuevos y que una de las barreras que yo me encuentro es que por ejemplo cuando le cuento a alguien hago mediación hago coaching que interesante tal y que igual pero es algo que no tenemos en la mente metido como una opción a lo mejor tú tienes un problema con alguien y la tercera o cuarta palabra que te sale a ver si voy a tener que ir a juicio voy a llamar a un abogado eso te sale rápido pero no te plantea una mediación no te plantea nada porque son cosas que tampoco ves la gente es una cosa muy nueva yo creo que como todo pues serán cosas que con el paso del tiempo pues cada vez en grandes ciudades si se ve como un recurso mucho más valioso y en sitios más pequeños pues será como todo cuando lo haga mucha más gente pues yo también vale entonces una mediación tú haces mediación y yo voy a poner un ejemplo no sé si servirá pero si yo tengo un problema con un casero que me tiene alquilado un piso y no llegamos a buen entendimiento tú podrías servir de mediador para eso si ese es un caso típico porque las comunidades de vecinos es un sitio donde más problemas hay sobre todo entre alquilado el casero la mediación la ventaja que tiene si tú le dices a tu casero mira no estoy de acuerdo contigo podemos ir a mediación otra opción de no ir a mediación es yo no te voy a pagar supongamos que es porque no te ha arreglado unos desperfectos y tú dices bueno pues tu obligación es arreglarlo tal y que cual él no cede entonces pues podemos ir a juicio prolongar esto en el tiempo tal y que cual sobre todo con la ley nueva de tasas va a ser muy costoso para ambos y luego pues muy largo en el tiempo y al final vais a acabar enfrentados porque el juez va a decir tú ganas tú pierdes y aunque siga siendo tu casero te va a ir perjudicando de otra manera en el trato en mi historia la mediación lo que trata es de acercar a ambas partes ponerte a ti a tu casero y que ambos lleguen a un punto de encuentro en el que no perdáis ninguno entonces se parte de que en juicio es desigual tú ganas tú pierdes y aquí estamos todos al mismo nivel por lo menos no perdemos ninguno es mucho más rápido mucho más económico y bueno y es una forma amistosa de tratar relaciones con las que con personas con las que estás condenada a encontrarte vecinos familiares por ejemplo mediación familiar es un punto enorme porque el tema de separaciones está unido por lo dijo entonces tienes que poner un espacio en común para una relación que va a tener toda tu vida con otra persona claro separaciones divorcios herencias también cuidado de grandes dependientes el abuelo la abuela está mala los hermanos tienen que ponerse de acuerdo siempre hay problemas en tema de ámbito de trabajo problemas entre compañeros problemas entre departamentos problemas de jefes con empleados hay muchísimo muchísimo que hacer lo que pasa si se espera que ahora con lo de la ley de tasas sea el boom de la mediación porque es un recurso económico y un recurso muy válido pero hasta ahora es como el coaching es algo que está ahí en sitios muy grandes se ha hecho por ejemplo en la zona de Málaga de Valencia hay gente que vive de la mediación y vive muy bien de la mediación no para sobre todo mediación vecinal aquí pues es un poco más una cosa nueva y bueno como todo yo creo que lo que se hace en tal sitio pues aquí dentro de un año o dos se hará igualmente bueno poco a poco yo lo que veo es que estas cosas son unos problemas que te dicen bueno que tiene que ver si porque a la larga si tú tienes un problema con el trabajo con los vecinos te está afectando a ti esa lume tal exacto si al final todos mis servicios son eso alguien que tenga un problema pues aquí puede encontrar una solución dentro de los límites y bueno la idea esa que no tienes que estar fastidiado por tener un problema sino que hay una solución al alcance y que no tiene por qué ser difícil que sea otra si me pongo a mano de alguien sea porque ya estoy que no puedo que estoy hasta el límite no, no hace falta puedes coger un atajo ponerte a mano de alguien y reserva energías para otra cosa que te haga un falso bien Paco estamos en una situación laboral muy precaria bastante difícil sin embargo hay gente que sí que acude aquí por el tema laboral en todos los sentidos tanto para mejorar en su estabilidad o al contrario porque ha perdido y necesita buscar y reforzar y bueno y ahí también quiero que me hable un poco del lenguaje no verbal sí porque bueno cuando alguien pierde el trabajo pues puede pasar por un proceso en el que tienes cierta ansiedad y tal desde el área de psicología trabajo con ellos pero dentro de la actividad de formación que hago el lenguaje no verbal la verdad que se ha vuelto un poco como centro en actividades en las que yo trato de dar herramientas de trabajo el ejemplo más claro es alguien que le han despedido ha ido a 5 o 10 entrevistas puede tener el mejor currículum del mundo pero después de ir a 10 o 20 sitios y que no te atiendan tú mismo no te crees tampoco que tienes el mejor currículum entonces puedes tener el mejor papel del mundo que si va a la entrevista y ya no te lo creas y vas cabis bajo vas con el tono de voz vas mirando hacia abajo una postura que denota cierta sintomatología depresiva incluso a veces pues no va a poder transmitir el mensaje todo lo potente que es tu currículum no va a poder venderte a ti mismo como todo lo bueno que eres entonces con estas personas tu trabajo es lenguaje no verbal recreamos situaciones partimos de una base teórica y luego pues situaciones específicas gente que viene porque tiene una entrevista de trabajo pues hacemos simulaciones de entrevistas de trabajo gente que viene porque su trabajo es dedicarse a atender a grupos vamos a trabajar el hablar en público en fin todo lo que si tú te das cuenta los políticos son quienes más utilizan esto entonces además un político se ve muchas veces que no están muy bien asesorados porque te encuentras casos del político que no para de mover las manos y te marea ponme algún ejemplo en concreto el político que no para de mover las manos y marea es Rubalcaba que no le pillara una foto en la que esté así siempre está así y la verdad es muy monótono su discurso a nivel no verbal porque el tono es muy incluso a la tonía en algunas ocasiones y luego está el caso de Rajoy por ejemplo un político que las manos la utiliza muy mal también porque las últimas comparecencias si os fijáis desde que desde que sale en el plasma en vez de en persona todas las ruedas de prensa que da suelen tener las manos ocultas detrás de un cartel de su partido político ¿y qué significa tener las manos ocultas? las cercanías se transmiten mostrando las manos concretamente las palmas de las manos entonces Rubalcaba si te das cuenta hace a veces el intento pero siempre tiende a acabar así y Rajoy directamente no la enseña si ve entrevistas de Rajoy antes de ser presidente su lenguaje no verbal es totalmente distinto ahora es un lenguaje no verbal mucho más hermético mucho más cerrado y eso se ve por ejemplo en la entrevista que dio en televisión española no sé si la acuerda hace un par de meses una semana Rajoy y otra Rubalcaba una de las cosas que a mí más me llamó de la entrevista la atención era que no enfocaban él estaba sentado en una silla con las piernas cruzadas el pie hacia adelante y no enfocaba en el pie de Rajoy porque hubo pregunta alguna pregunta que iba no iba iba al grano iba a atacarle y él se inclinaba en cierto modo su tono se tornaba en cierto a la defensiva y ahí los pies son fundamentales porque cuando estás pendiente de algo estás indicando con el pie hacia ello entonces yo pondría la mano en el fuego porque ante esa entrevista más tocarte sus pies estarían mucho más orientados hacia el periodista que le había dicho incluso después de esa pregunta seguramente sus pies estaban orientando al periodista que le había preguntado antes alguna pregunta que le hubiera marcado el lenguaje no vale un chivato a fin de cuentas por eso si controlamos tanto lo que decimos ¿por qué no controlamos cómo lo decimos? no es lo mismo que tú llegas aquí y te digas yo estoy muy contento de que venga va a decir está este hombre harto de mí a que te diga de otra manera que estoy contento de que esté bien entonces pues por eso hay un especho que hay que cuidar también Paco estamos hablando de la media de televisión española tú has estado en televisión española porque saliste en la tele nacional muy poco pero de refilón pero sí pero explícanos el caso vamos yo lo sé pero quiero que lo explique nada bueno convoqué un grupo de apoyo psicológico gratuito para personas desempleadas aquí en Martos porque fue en diciembre a finales de diciembre de hecho que ya llega a casa y todos los días el telediario es lo mismo la primera tijera de Saocio y tal y se me ocurrió y digo bueno pues puede ser una buena opción porque tengo tiempo dentro de mi ocupación individual pues tengo tiempo para trabajar en grupo una vez por semana con un grupito y lo montamos y nada el grupo salió adelante tardó mucho en arrancar porque busqué apoyo aquí a través de ayuntamiento pero no encontré el apoyo que esperaba entonces fue básicamente a convocatoria de gente que conocía y conseguí llegar a determinada gente y participamos yo me planteé un máximo de 10 sesiones llegamos a 7 sesiones porque hubo un momento en el que el grupo pues yo necesito 6 personas mínimo para trabajar y por circunstancias pues no se podían juntar entonces pues tipo ha concluido las 7 sesiones el grupo contento porque se consiguieron ciertos resultados y bueno también un poco la sensación de cómo habría salido todo no si hubiera encontrado más apoyo del que esperaba en cuanto a difusión en cuanto a lo que te digo organismos locales que se creyeran la idea un poco porque yo creo que es algo muy necesario de poco vale trabajar con personas y luego pues les plantea a alguien un recurso que pueden encontrar